Señores, el día de hoy vamos a estar usando el arma más rara de Warzone Y es que vamos a hacer un pequeño experimento Vamos a ver que pasa si agarramos el peor arma del juego Y la convertimos en un arma incluso peor Que puede pasar, que puede salir mal, no puede salir nada mal, o sea, peor Más peor, obviamente tiene que ser meta Por lo que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Vamos a estar agarrando el peor subfusil del juego que es la minibag Y la vamos a estar transformando en un fusil de asalto O bueno, en un sniper, como le queráis decir, vamos a estar utilizándola de lejos Y este de la tuve ya que en su momento en Warzone 1 Hubo una época oscura en el juego Que la gente utilizaba un subfusil como fusil de asalto Y esta era la Milano Y no me pregunten por qué, pero era bastante buena De cerca mataba un poquitico lento De mediana distancia era bastante buena Y a lejana se defendía Porque era así el juego, no sé Entonces me dio curiosidad por saber si esto le puede pasar a la minibag Tipo, ok, puede ser que de cerca sea muy mala Pero a mediana distancia a lo mejor es, no sé, una locura Que no creo, pero vamos a ver Así que la clase es la siguiente Tenemos la mira Forge Tag Delta La cual tiene un aumento de zoom de 5.5 O sea, no es de 1, no es de 2, no es de 3 Es un aumento de 5 de zoom Y todo lo demás de la clase está hecho específicamente para que la minibag no se mueva Que igualmente se mueve, sí Pero es que se ve muy rara Es que bueno, es literalmente una Bison con mira de snipe Y mira cómo se mueve O sea De lejos no le cuesta tanto Si te embleteas, si tenéis razón Se mueve mucho de lado a lado Se mueve para arriba y para abajo Ah, también puede ser Pero no importa bro, porque hoy quiero sufrir Y vamos a usar esto Así que no hemos dicho todo esto Señores, estamos a nada del millón de subs Por lo que si quieren Y si no lo están Revisita suscritos Y si no lo estás Suscríbete al canal Activa la campanita Y ahora sí Vamos a empezar Estoy esperando Que sea malísima Pero a lo mejor me sorprende No lo termine de matar Ok Ok No te lo puedo creer bro Le entró el puñetazo al de abajo No al O sea, como a los 20 metros Es un poquitico mejor que una M4 Pero por nada Tipo Diferencia mínima Innotable Con eso ya en mente Dejadme cocinar bro Otro poco Qué movimiento acabo de hacer bro Que alguien me lo anote y le ponga nombres El Kesto Jump Pero hizo como que el Superman Y después abrió la caída Entonces se paró en seco Ok Está bien No, no, no Interesante Dejadme ver Dejadme ver Dejadme ver Aquí está Me puse la TEC de secundaria Por si acaso Y necesito matar de cerca Pero tipo No me quería poner un subfusil Porque era un poco abuso Además estamos en la chic A lo mejor la necesito pa' la u Loco ya que hay 38 personas No se muera por favor Abre un campero en el techo O algo así De chill Mira ahí está Ok, ok No pasa nada El tipo se fue muy rápido No cuenta No cuenta Y de cerca puedo usarla Sin apuntar A lo mejor Que movement El men pensó que se fue Pero lo que él no sabe Es que yo tengo una minivac Está muy tocado No tengo balas Ahí está, mira Este tipo que tiene vida infinita Tiene vida infinita No, 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 no Mura de pa' arriba Si va pa' arriba Ay, Dios mío ¿Pero qué es esta partida? ¿Por qué no lo mato? Este tipo Es invencible Te lo juro Bro, ¿cuántos hitmarkes le he metido? 30 balas Suficiente, bro Loco y me gasté 72 balas De la F-Tag Siege En un solo tipo Y no lo maté Tiene que ser el mejor gameplay Que yo me he sacado de mi vida Pero de momento Este es rango Su fusil O sea, nos calmamos un poquito Aunque sí pensaba Que me iba a ir peor Esto, no te voy a mentir Esto es un tipo Ay, salí, salí al útero Salí al útero Salí al útero No, 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 no Ni lo que era aquí, bro Igual, bro Un fusil de asalto con 64 balas Que dispara lento O sea Le duran las balas Yo tratándote de vender la minivag Sniper Aunque me saco como sea, bro Bueno, es a menos mal que el miércoles Cuidado No que el 30 Ah, seguramente que 10 AM Central de México Actualización de mitad de temporada Nuevo mapita en Warzone De resurgimiento Lo que le falla La velocidad de bala Ay Uh, uh, uh Ah Matalo ¿Y esta víctima? No puede ser posible, ¿no? Como te iba diciendo Nuevo mapa de resurgimiento Fort Resurgence Un poco raro Puede ser que sea bueno Puede ser que sea malo Es básicamente la isla de Albagra Fortress Pero hecha Mapa de resurgimiento A lo mejor le cambian otra cosita Una nueva MP5 integrada Y una nueva pistola Que también se viene Bueno, a lo mejor la pistola se viene después Pero va a haber una nueva arma Y seguramente va a ser la MP5 Que se les habrá integrado Pero bueno Eso va a ser el miércoles 30 Decime que sí, por favor Lo que es que quiero Una kill así Se me escapan todos Es increíble No mata Ni aunque le pagué Obviamente vamos a estar jugando Todo eso en directo En mi canal de Twitch Como te digo Miércoles 30 A las 10 de mi Resultante México Viene por abajo O está arriba Loco Esa Starlight No se muere No se muere No tírate No Chokeada monumental Ahí está la Starlight Dios mío Bro No se muere No se muere No se muere No se muere Esto es increíble Estoy muerto Solo quedan 10 Quedaban 25 Peleaste duro hoy Ok No, no, no Yo quiero otro intento Yo quiero otro intento 3245 de daño Entre 300 ¿Verdad? Me hice el equivalente De 10 kills Con la minibag Bueno, cositas ¿Qué está? En el cielo Ay, Dios mío No está aquí Ni me disparó Menos mal Bueno, tengo balas Para regalar Tengo un tipo Atrás Estoy muerto Nada, imposible De que tengo balas Tengo balas ¿Oíste? Mi pregunta es ¿Por qué siempre Tiene que haber Un arma mala? O sea, tipo Puede No, no O sea, ya sabéis Que es mala No me vas a matar Mejor Ok, no sabía Tiene que hacer Paniquíe Tiene que agarrar aire En algún momento Tiene que agarrar aire Estoy muerto No tiene una Sitch Ay, loco No lo vi Pensaba que estaba arriba Te lo juro Caigo 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 No veo a nadie Si hay un tipo Ay, Dios mío O sea, esta arma es tan mala Que incluso Cuando la tienes Equipada, ¿verdad? En tus clases Hace que las otras armas No maten Nunca había visto algo así En Warzone, señores Esto es increíble